Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Qué bueno que sigues acompañándome a través de las breves informativas. Recuerda que me puedes escuchar por www.aidimedia.mx y seguirme por redes sociales como aidimedia.mx, en Facebook como arroba oficial aidimedia.mx y el teléfono con clave LADA de oficina, el teléfono para que mantengas comunicaciones, 01722-174-8066, 174-8066. Y en más información, lamentablemente dan a conocer que mataron en prisión al supuesto asesino del exgobernador de Colima, Gerardo Mendoza Chávez, presunto homicida del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue asesinado en el reclusorio preventivo de Puente Grande, de acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco. Según información de la dependencia, el homicidio ocurrió cerca de la cocina del complejo carcelario. Por los indicios encontrados en el lugar, Gerardo Mendoza presuntamente murió durante una riña, en la que fue atacado con un tronco de madera por otro interno. El reo que agredió a Gerardo Mendoza fue detenido por custodios del penal de Puente Grande y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses informe del resultado de la necropsia practicada al cadáver. El pasado 10 de mayo, Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, informó en red de prensa sobre la captura de Gerardo Mendoza Chávez como principal sospechoso del homicidio del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos. La detención se realizó en las inmediaciones del rancho Huamúchil, en el municipio de Ixtlahuacán, en Colima. Participaron elementos de la Policía Federal de la Armada de México. El subprocurador jurídico de la PGR detalló que el supuesto homicida del político era uno de los principales traficantes de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos. También libraba una cruenta batalla con el líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Y bueno, a ello se le atribuía justamente el asesinato del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Ahora, este supuesto asesino ya se encuentra muerto, supuestamente, por una aparente riña que se da dentro de este penal de Puente Grande en Jalisco. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y aquí hay más información a través de AIDEMedia. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidemedia.mx Acompáñame en las breves informativas.